Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este nuevo opening, como ya sabéis es la temporada de Team Up, entonces Pokémon saca bastantes productos promocionales, aparte de las consabidas cajas y de las barajas temáticas, pero siempre tenemos otras alternativas, como las que os presentamos aquí, que son los blisters con estas cartas promo, que solo se pueden conseguir. Y a través de estas compras, y que son una buena forma de abrirte unos cuantos packs y además te llevas unos cuantos contenidos que de otra manera no accedes a ellos. Bueno, o te abres un Pikachu Z-Crom, ya de paso un Hirachi y te haces el día, o una Erika, una Erika Fular. Así que bueno chicos, yo creo que este es un material que mola muchísimo, aunque precisamente estas promos no son muy notables, la Ultra Necromas me llama bastante la atención, y por ejemplo el Pikachu que creo que tiene en ASEL, pero bueno, son sobres de Team Up y yo creo que eso siempre mola. Así que ya sabéis, si queréis más material de este tipo, aquí lo estoy viendo en inglés, pero también lo tenéis en español y en otros idiomas, por ejemplo japonés y todo eso, lo tenéis en el link en la descripción, Metropolis Center, tienda de TCG, donde podréis encontrar esto y muchísimo más. Así que, vamos a ello, ¿no? Sí, vamos a ello, bueno, simplemente comentaros que tenemos, tenemos aquí, de los protagonistas son Deoxys, tenemos una, iba a decir Hirachi, Ultra Necroma, y Mimikyu y Pikachu. Yo espero que Hirachi sea protagonista hoy. Sí, ojalá. Hombre, ha sido el protagonista del Internacional de Oceanía, casi sin duda alguna. Pero vamos, una barbaridad. Quien no se esperase que fuese bueno, yo creo que ya aquí tiene la confirmación. Sí, sí, había incluso gente que estaba diciendo, pues yo todavía no he visto a la gente jugar Hirachi, yo en mis mazos no llevo Hirachi, yo en mis mazos no necesito Hirachi. Bueno, vale. Muy dignos ellos diciendo eso, pero al final el tiempo te termina poniendo en tu sitio y te hace ver que Hirachi es bueno. Hirachi es muy bueno, otra cosa es que haya mazos, evidentemente, que no vayan a llevar Hirachi, pero una Zoro Art y Sandro no va a llevar Hirachi. Claro, pero eso es como el futuro de DGX, no todo el mundo va a poder llevarlo. Yo, bueno, voy abriendo aquí los sobres, ¿vale? Sí, sí, sí. Ahora enseñamos las promos, chicos. Bueno, que te voy a ayudar yo, ya que estamos. Bueno. Porque hay unos cuantas aquí, este material, vamos a ir abriéndolo, que ya sabes de más que cada uno de estos productos viene con un código promocional para Pokémon Online. Y una moneda, que las monedas también suelen estar bastante chicas. Pues son todas iguales, ¿no? Las monedas, no, hay dos, estas son Ninthels de Alola. ¡Hala, qué bonito! Sí. Pero no son como las del mazo, ¿no? Como las del mazo, sí, sí, creo que sí. Las del mazo creo que son iguales. Ah, bueno, si tengo el chillo, una que sería útil. Y saca una monedita por aquí. Oye, pues el ultra reclamo es mogollón, ¿eh? Parece un gallo. Ya está. Crey, ponlo por ahí. Parece un gallo. Toma, y esto ponlo por ahí y listo. Vale, pues vamos a hacer un poco de... De orden. Vamos a hacer un poquito de orden. Aquí vienen los códigos promocionales. Madre mía, vienen combadísimos. Bueno. Vamos a poner esto por aquí. Mientras no ven a combar a la carta. Toma, esto también ahí. Eso ahí, eso aquí. Y las monedas. Entonces, como veis vienen las dos monedas. Litlen. No sé por qué ponen aquí un litlen. Eso, litlen. No sé por qué ponen aquí un litlen, la verdad. No entiendo muy bien qué pinta aquí. Por el dinero, ahora lo mejor. Sí, bueno, y en Night of the Lola porque sale en otra naturaleza. O sea, en otro... A ver si toca. Vale, pues como veis tenemos aquí este Deoxys con una habilidad que es parecida a la del Genesec de Shining Legends, que se coge una energía una vez por turno. Y luego tenemos un ataque por tres energías que hace que en el año... Bueno, no está mal, pero... No, no, que pueden mover una energía a tus Deoxys, creo. A uno de tus Deoxys. Claro, por eso. Una energía a... Ah, bueno, incluido a otro Deoxys. Claro, es que como hay cuatro por ahí... Vale, vale, sí. O sea, entonces está guay. Bueno, también tenemos aquí este Ultranecrosmo. Bueno, la imagen de la carta es una locura. Me parece preciosa. Es uno de los artworks más bonitos que tiene Ultranecrosmo. Lo que pasa es que el ataque es bastante malo porque te pide cuatro energías, que es una auténtica barbaridad. Y luego, si los dos, entre los dos jugadores sumáis seis cartas, o sea, seis premios, hacemos doscientos. Sí, pero escúchame. Y descartas todas las energías. ¿Cómo que hay cientos? O sea, doscientos, doscientos. Y descartas... Todas. Todas las energías. O sea que es bastante malo. Ni siquiera te quedas con la cero. Ni siquiera nada, no lo juguéis. Ni siquiera nada. El Mimikyu, que es precioso, ¿eh? El artwork de este Mimikyu también, que tiene Mimik y juego sucio. No está... Bueno, no está mal. Y luego teníamos este Pikachu, que además está como muy sorprendido, diciendo, oh, Dios mío. Y este amigo que tengo aquí, que está viendo un Mimikyu, bueno, tiene Nassel y Thunder Jaws. O sea... Que esto comba con Pachirisu. Sí, esto comba con Pachirisu. Así que estas son las cartas que tenemos promo. Y ahora vamos a abrir los sobres, que creo que son seis... No, son ocho. Vamos a abrir ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco. Lo único que, claro, es todo el problema, chicos, es que como son sobres aleatorios, no puede salir todo o puede salir absolutamente nada, porque pensad que son Pachs completamente sueltos. Oye, si sale alguna cosa, bienvenido sea. Pero si no sale, pues tampoco se le puede hacer nada, porque son poquitas las oportunidades que tenemos para ello. Pero bueno, vamos a darle. Bueno, Pokémon Communication, que empezamos ya fuertecito. Muy bien. Fluffy, un Omanite, un Litter, mira, con la moradilla, Emolga, Marip, un Volpix, un Joltik, un Tiranitar River, hagan mazo de Tiranitar y... un Blaster. Casi. Uy. A ver, bueno, el sobres no está mal, ¿vale? O sea, la Communication, el Emolga... El Tiranitar. El Tiranitar, sí, sobre todo el Tiranitar. Ese... O sea, todavía... A ver, es que es un vídeo especial, muy especial, de hecho. Es, yo creo que... El Callastor más íntimo, más personal. Algún día, algún día. Bueno, vamos con Graveler. El día llegará, el día llegará. ¿Cuándo? No sabré. Brock. Eh, Pancham, un Ferroset, un Pidgeotto, tan guay, un Charmander, un Staryu, un Sidak River, sí, un Staryu. No está bien, bueno. Casi también, casi, casi. No, siempre es casi, ¿eh? Siempre es casi. Bueno, alguna Prisma, también estaría guay que se quise. Es que maldito código que spoilea. Sí, pero muchísimos demás. Energía Fuego, un Tauros, una Lavender Town, no es bueno. Un Warthorter, Helioptil, un Mancake, un Bullpix, un Panchamp, un Squirtle, un Helioptil River, sí. Y, ¿cómo hace el oro? ¡Uy! ¡Ujupa! ¿Ujupa GX? Bueno, dentro de los GX no es el peor, pero tampoco es el peor. Oye, pues Jupa GX no, o sea, no está mal. Es bueno. Es como una especie de mini Silvion, tiene 190 de vida. Básico. No está mal, es básico. Y... Y el árbol mola, y el árbol mola un montón. El árbol mola mucho, ¿eh? El árbol que es un maravilloso. Y el Fulal, que parece que está como volando hacia ti, mola también mucho. En general los Fulal están muy chulos, los de esta... los de esta colección. ¿Están? No, es... Están muy nice. Vale. Energía, agua. Un Tentacruel. Un Ingo Gemet. Warthorter, un Staryu, un Honech, un Wither, un Dlatini, un Alolan Grimer, un Bullpix Rivers y... ¡Otro Tiranita! Ya podría ser un Hirachi. ¡Qué leche, eh! O sea, pero ¿cómo te pueden colar esto? ¡Como holo! Sí, sí, es que te lo cuelan, te lo cuelan. Hostia, pues el segundo ataque hace de Pupa, ¿eh? ¿Qué hace? 230, un GX. Ah, muy bien. Claro, cárgalo. ¿Morgan? La Morgan. Espíritu, Marip, Charmander, Honech, Pidgeotto, Nidoran... Aero Dactyl River, que está bien, y... Un Pampo. Pero oye, el Aero Dactyl River se está guay. ¿Qué quiere decir? Podría ser... Un Pampo TP. Vale, tres solditos más. Por esto aquí, ¿eh? ¿El qué? ¡Holo! Claro. Para tu desgracia lo es. Ser fin. Energía metálica. Espérate. Que está aquí el... Hola. Está el... Autoenfoque. ¡Enfócate! ¡Hola! Bueno, esto es que cuando le da la gana, ¿sabéis? Le da por... No, es que yo creo que incluso... Déjame... Ahora, ya está. Vale. Zoracat. Auto, Nidorino. Larvitar. Larvitar es terrible. No, es que no me gusta nada el... Es la línea evolutiva de... Y un Pitch. De coger y estrujar, ¿no? Coger y estrujar, sí. Bueno, quedan dos, a ver si... Hombre, si sacamos algo aquí... Grip and Squeeze. Si sacasemos algo aquí, estaría súper chulo. En estos dos que quedan. A ver. Molaría, gafetla. Energía planta. Espíritu. Viril and Forest, que está muy bien. Rápidas. Un Magikarp. Un Execute. Un Nelioctail. Un Meowth. Un Nidoran. Un Nano Reverse. Está bien. Y un Nidoran. Bueno, el Nano. ¿Tú qué crees del Nano? El Nano está ahí, ya está. Bueno, pues chicos, último sobre. De momento, de momento no... Último sobre. Vamos a ver si pudiéramos un poquito de suerte. No le busco mucha historia al Nano, de momento. ¡Ojo! ¿No? Venga, último sobre, chicos. Otra tiranita. Yo... Empiezo en las apuestas. Venga. Hagan un mazo de tiranita. Electro-Charge. Y Monchan. Una Grash Memory. Un Larvitar. Un Syduck. Un Wulpex. Un Pawnian. Un Alolan Dio. Un Dratini River, sí. Ahí hay algo. Yo creo que aquí hay algo guay. Aquí hay una GX, segurísimo. Aquí hay un GX. Pero bueno o un Mr. Mine. Un Mr. Mime. Ojo, eh. Ojo. Uy. ¿Cuál no? Un Cobalion GX. Estaba ya ahí con Mr. Mine. Un Cobalion GX. A ver, oye. Que el ratio no está mal, ¿vale? Porque nos hemos abierto dos GX de ocho sobres en formato completamente aleatorio. Este Cobalion que es majestuoso, pero que realmente tampoco va, por desgracia, no va a jugarse. Pero bueno. Un Carpet. Sí, la verdad que se va a quedar un poquito ahí. Pero bueno chicos, esto es lo que hemos sacado de estos sobres. O sea, no ha estado mal, realmente. No ha estado mal, pero bueno. Ya podría haber sido un Pikachu. Cartas bonitas. O haber salido un... Haber salido pues un Hirachi. Ha salido un Tiran y tal. Ha salido un Tiran y tal. Y con eso ya pues tenemos todo hecho. Con esto ya nos vamos a comer. Y con esto y un bizcocho. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el opening. Comentadnos qué tipo de vídeos os gustaría... O sea, qué tipo de aperturas os gustaría que trajésemos. Y nada, yo espero que os haya gustado. Os recordamos que tenéis abajo el link en la descripción a Metropolis Center. Y nada, nos despedimos. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos, nuevas aperturas y nuevos análisis. Así que muchas gracias y adiós. Hasta luego.